me da mucho gusto platicar con Sandra Paula Rodríguez, quien es la directora de Ciudad Modelo. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Bien? Muy bien, Patti. Bienvenida a Ciudad Modelo. Gracias. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene Ciudad Modelo para las empresas? Pues fíjate, Patti, que una de las principales ventajas que tiene Ciudad Modelo es su ubicación. Resulta que estamos muy cerca de los puertos marítimos que conectan con todo el mundo, como es el puerto de Veracruz para el Golfo de México y el puerto Lázaro Cárdenas para el Océano Pacífico. Esos serían dos de los lugares que nos conectan con cualquier parte del mundo. También tenemos una cercanía impresionante con los aeropuertos principales de este país, como es el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán, acá en Huejotzingo, el Aeropuerto Benito Juárez en la Ciudad de México y por supuesto el Aeropuerto Felipe Ángeles. Digamos que estamos bien conectados tanto por aire como por mar y por tierra, pues tenemos acceso a las principales carreteras del país también. ¿Qué servicios se están ofreciendo? Mira, tenemos una infraestructura educativa bastante robusta como es el centro escolar Natalia Cerdán Alatriste, que alberga chicos desde maternal hasta bachillerato. Tenemos una matrícula aproximada de mil alumnos. También tenemos una universidad tecnológica bilingüe que ahorita tiene una matrícula de aproximadamente 400 alumnos, a donde tienen el bachillerato tecnológico y aparte carreras técnicas y de ingenierías como la mecatrónica, por ejemplo, que son esas ingenierías que la industria automotriz siempre está buscando personal con este tipo de ingenierías. También tenemos un campus de la UAB con ingenierías mecánicas y demás. Oye, ¿y por qué Ciudad Modelo es un lugar donde se puede vivir? Mira, básicamente tenemos parques, tenemos parques de recreación, tenemos un parque del deporte donde tenemos canchas de fútbol, básquetbol, voleibol, tenemos un gimnasio al aire libre, tenemos un parque metropolitano con pista de skateboard, tenemos un muro de escalar a donde los chicos y grandes pueden convivir con la naturaleza. Tenemos conjuntos habitacionales que albergan a, que tienen una oferta de 550 departamentos, ahorita están ocupados al 85%, lo que nos da una población que está viviendo en este momento en Ciudad Modelo de 1300 personas. Pueden andar en bicicleta, por ejemplo, si son trabajadores de la planta Audi que está acá a cinco minutos, pueden ir y venir en bicicleta. Los chicos que están estudiando igual están a cinco minutos caminando de su casa al centro escolar o alguna de las universidades que tenemos. También tenemos entre los servicios, tenemos un centro integral de servicios del gobierno del estado, con una agencia del Ministerio Público. Tenemos también un módulo de la Secretaría de Movilidad y Transporte, donde se expiden tanto licencias de manejo como como también placas de este para los automóviles. Ok. ¿Qué es Audi para Ciudad Modelo? Bueno, pues dado que México es uno de los países que más tienen una industria automotriz en todos sus estados, sobre todo Puebla, que tiene pues una históricamente ha sido cuna de de esta importante industria y pues muestra de esto es Audi, ¿no? La planta más moderna de la marca y que es un modelo de sustentabilidad, innovación, calidad de vida y desarrollo tecnológico. Oye, la seguridad también es un factor importante, ¿no? Así es. ¿Cómo la garantizan? Mira, nosotros tenemos unas reuniones mensuales con todos los jefes de policía de los distintos municipios aledaños que nos que tenemos eh básicamente la región ocho eh cada cada mes tenemos esta esta reunión entre todos eh procuramos trabajar en equipo además de que tenemos nuestra propia policía que custodia todo el área de urbanizada y los terrenos que tenemos para uso industrial. ¿Qué extensión tiene? Mira, el polígono básicamente son novecientos cuarenta y seis hectáreas de las cuales alrededor de ciento veinte son todas las hectáreas que comprenden la zona urbanizada de Ciudad Modelo. Oye, ¿y cómo han involucrado también a los alcaldes de esta región al desarrollo de Ciudad Modelo? Mira, tenemos una excelente relación con los alcaldes de la región, sobre todo obviamente con el alcalde de de San José Chiapa, con el alcalde de Nopalucan, con el alcalde de Lara Grajales, que básicamente son los tres municipios donde estamos de pared con pared con ellos, ¿no? Incluso nosotros estamos asentados en San José Chiapa y como te decía, mantenemos una estrecha comunicación con ellos. En próximos días vamos a hacer una siembra de árboles, como ha instruido el señor gobernador, hacer una campaña de reforestación y nosotros tomamos la iniciativa, los invitamos y ellos se suman a esta a esta campaña de reforestación. Y por ejemplo, en el tema de seguridad, como te comentaba, tenemos reuniones mensuales a donde nos vamos coordinando para, como un solo equipo, brindar la seguridad a todos los usuarios, tanto de Ciudad Modelo como de las zonas aliales. Oye, pero en general es una zona tranquila, ¿no? Así es. Y eso yo creo que tiene que ver mucho, obviamente, la coordinación y que más gente se esté animando a vivir aquí. Es correcto. También contamos siempre con la participación de la Dirección General de Gobierno, que es la que principalmente nos ha apoyado en esta coordinación con los con los presidentes municipales de la región. Correcto. Oye, ¿de qué se encarga el organismo público descentralizado que está denominado como Ciudad Modelo? Bueno, básicamente nosotros nos encargamos de administrar los servicios que hay acá sin violar la autonomía municipal. Somos muy respetuosos de la autonomía municipal. Sin embargo, somos los encargados de facilitar los servicios que tú, como tú estás viendo acá en estas instalaciones. Estamos dándole el mantenimiento necesario y sobre todo de brindar certeza jurídica para la industria que se quiera venir a sentar en este polígono. Nosotros estamos encargados de revisar que todo el tema jurídico y legal esté en excelentes condiciones para darles esa certeza. Oye, por último te preguntaría, ¿y cuál es la indicación que tienes por parte del gobernador Miguel Barbosa? ¿Hacia dónde se tiene que llevar a Ciudad Modelo en los años posteriores? Pues al desarrollo económico, básicamente. Trabajamos obviamente de la mano con nuestra cabeza de sector, que es la Secretaría de Economía, que encabeza la secretaria Olivia Salomón, tratando de atraer inversiones para reactivar toda la economía, que es básicamente una de las principales tareas que nos ha encomendado el señor gobernador. Correcto. ¿Qué te gustaría comentarle al auditorio? Pues que vengan a conocer a Ciudad Modelo, que vengan un sábado a disfrutar de los espacios que tenemos de esparcimiento, que los inversionistas interesados vengan a conocer los espacios que nosotros tenemos y que brindamos y que le echen un número a todos los municipios aledaños, que básicamente estamos muy cerca de todos los, de estos, este, de toda la región ocho, ¿no? Nos hacemos 50 minutos de la ciudad de Puebla. Hacia acá y de regreso, exactamente. ¿Por dónde nos venimos? Es toda la salida de el, ¿qué es la autopista? La autopista Puebla. Puebla Perote. Puebla Perote. Puebla Perote. Puebla Perote y entonces, bueno, ahí hay unas desviaciones donde no hay mayor problema. Es correcto. Ojalá que no se encuentre en ningún accidente, ningún embotellamiento, pero realmente está muy cerca de la ciudad de Puebla y tiene un ambiente, pues, diferente. Así es. Tiene un ambiente diferente. El hecho también de ver mucha área verde, yo creo que eso motiva a cualquiera a pensar en la posibilidad de trasladarse aquí. Es correcto. Te digo que te brinda una excelente calidad de vida. Muy bien. Gracias, directora. Gracias a ti. Gracias. Gracias por la entrevista. Gracias.